Bien, en 2002 Venezuela, recordamos, vivió un momento histórico que determinó su futuro. Los tradicionales y los nuevos partidos de oposición protagonizaron, junto con otros sectores de derecha, un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Hugo Chávez. Recordemos parte de quienes participaron. Hace 10 años, los partidos derechistas, Acción Democrática, COPEI y Primero Justicia fueron las principales fuerzas opositoras involucradas en el golpe de Estado del 11 de abril contra el presidente Chávez. Mientras, las caras más visibles de los actos desestabilizadores fueron la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fede Cámaras, también la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, y los Directivos de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Los gobiernos de Estados Unidos y España manifestaron abiertamente su apoyo a la oposición. Después harían lo propio, lo mismo, al efímero gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga.